Muy buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de divulgación científica de astrociencias de clube de ciencia Ecuador, el cual llamamos sinapsis, donde compartimos diversos temas en cuanto a la importancia de la ciencia y la investigación en Latinoamérica y también en diversas partes del mundo. El día de hoy tenemos un espacio importantísimo y también a tres invitados muy valiosos que nos compartirán sus conocimientos en cuanto a la ciencia astronómica y también a las ciencias de la astrofísica, donde nos enseñarán muchos conocimientos que van a ser muy valiosos e interesantes y que de seguro tendremos muchas dudas y muchas preguntas para seguirnos preguntando en cuanto a este día que se celebra el Día Mundial de los Asteroides. Así que esperamos que les interese mucho esta charla y también llegar a todas las personas encantadas de la ciencia y apasionadas del conocimiento y de esta manera llevarles un poquito más a esta curiosidad científica que es importante recalcar en todas las personas. Para comenzar me gustaría presentarles, bueno antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría indicarles un pequeño video que hemos preparado donde nos explica por qué se celebra y desde qué fecha se celebra el Día de los Asteroides. El día 30 de junio se celebra de manera oficial el Día Internacional del Asteroide, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de diciembre de 2016, tras la iniciativa del astrónomo Brian May, el guitarrista de la banda británica Queen y un grupo de astrónomos más. El Día Internacional del Asteroide permitirá sensibilizar al público sobre los riesgos del impacto de asteroides e informar sobre las medidas de comunicación en caso de crisis que se adoptarían en todo el mundo si hubiera una amenaza verosímil de impacto de un objeto cercano a la Tierra. La decisión de la Asamblea General se adoptó a raíz de una propuesta de la Asociación de Exploradores del Espacio que fue aprobada por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos. Se declara el 30 de junio el Día Internacional de los Asteroides para celebrar cada año a nivel internacional el aniversario del impacto de Tunguska en Siberia, Federación de Rusia, ocurrido el 30 de junio de 1908, y para aumentar la conciencia pública sobre el peligro del impacto de los asteroides. Fue un bolido de unos 80 metros de diámetro que atravesó la atmósfera. Aunque no se haya encontrado nunca un cráter de impacto, se cree que el objeto se desintegró a una altitud de 5 a 10 kilómetros en lugar de haber golpeado la superficie de la Tierra. La energía liberada osciló entre 3 y 30 megatones de TNT. La explosión fue detectada por numerosas estaciones timográficas y hasta por una estación barográfica en el Reino Unido, debido a las fluctuaciones en la presión atmosférica que produjo. Incendió y aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 metros cuadrados de bosque, rompiendo ventanas y haciendo caer a la gente al suelo a 400 kilómetros de distancia. Actualmente existen evidencias del riesgo de choque de un asteroide contra la Tierra. Una de las más recientes fue la explosión aérea de un cuerpo rocoso a 20 kilómetros de altura sobre la ciudad de Chelyabinysk, Rusia, el 15 de febrero de 2013. Los científicos han identificado los que son realmente grandes y ninguno representa una amenaza inminente. Los expertos han descubierto asteroides más pequeños cuyos tamaños son comparables al de un automóvil y otros con dimensiones propias de estadios deportivos. Esto fue lo que dijeron. Actualmente detectamos en torno a 200 asteroides al mes. Tal vez 3, 4 o 5 de ellos podrían impactar contra la Tierra. E incluso un asteroide relativamente pequeño puede causar un daño enorme. Hoy en día la Agencia Espacial Europea y la NASA trabajan en futuras misiones espaciales destinadas a dar con soluciones que permitan desviar la trayectoria de los asteroides para evitar posibles colisiones a la Tierra. Bueno, en este pequeño video pudimos separar algunos datos interesantes sobre el Día de los Asteroides, por qué se celebra este día, quién lo propuso y desde cuándo también se lo viene celebrando, además de otros datos acerca de su caída. Para dar paso a la primera invitada del día de hoy que nos va a responder un tema muy, muy interesante. Y también nos van a presentar un poquito más de su biografía. Le doy paso a mi colega Viviana Flores, que es la que nos va a presentar un poquito de todo hecho. Ya, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que sea. Nos complace presentar a Pamela Paredes Sabando. Ella es licenciada en Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción y estudiante de la Carrera de Ciencias Físicas y Astronómica, donde se prepara para optar el título profesional de astrónoma. Pamela está interesada en el área de la cosmología, además participa en un grupo del telescopio de la Universidad de Concepción. Tiene interés en la divulgación científica y es una seguidora de Star Wars. Pamela y Carla es Elizabeth Fuente Muñoz, mágister en Ciencia, mención en física. Ambas son las fundadoras del proyecto de doscopio. Es un proyecto que busca entregar astronomía a personas que vivan en una situación de discapacidad visual a través de charlas táctiles y además buscan visibilizar la importancia de generar contenido accesible para todas las personas. También fueron destacadas por el diario El Sur de Concepción como líderes del 2018. Bienvenida Pamela. Hola, gracias por esa presentación. Me voy a contarle un poco sobre los asteroides. Bienvenida Pamela, entonces cuando estés lista por favor para que nos compartas la presentación y te damos paso. Bienvenida Pamela, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya, ¿me pueden decir si la ven bien? ¿Sí? 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 Bueno, super. Entonces, ¿puedo comenzar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día estamos de algún modo de celebración, aunque es un día para conmemorar, que es el Día Internacional del Asteroide, como escucharon previamente en esa introducción. Hoy vengo a hablarles de, bueno, mi chelo se llama nuestro vecino a los asteroides y mi nombre es Pamela Paredes. Estoy en estos momentos en Chile, en la ciudad de Concepción y pertenezco a un, somos una dupla con Carla Fuentes, de un grupo de divulgación que se llama deodoscopio y bueno, cuando termine quizás les voy a comentar un poquito más de qué se trata. Pero vamos a comenzar hablando un poquito de qué se tratan los asteroides y para esto tendríamos que ubicarnos donde nos encontramos. Entonces, si pudiéramos hacer una especie de analogía, podríamos decir que nuestro vecindario es el sistema solar, un sistema que alberga tanto planetas como se ven en la imagen, que representan los planetas del sistema solar, estrellas como la que se ve ahí, el sol, y lunas como las que ven también ahí en esa imagen. Quiero decir que estas imágenes fueron, o son ilustraciones de un astrónomo también, que lo pueden encontrar como planeta errante, él hace ilustraciones astronómicas con infografías, súper entretenidas y también son súper bonitas, sí, ilustraciones. Entonces, como les decía, nuestro vecindario, si lo acotamos, serían nuestros planetas o los planetas vecinos, nuestra estrella albergante que sería el sol, y podríamos encontrar objetos como lunas y asteroides. Entonces, todo eso se encuentra en un radio pequeño comparado con el tamaño de la galaxia que habitamos. Y también, bueno, también podemos encontrar satélites, pero satélites artificiales, que son objetos que nosotros mismos hemos lanzado hacia el exterior por diferentes razones, ya sea por telecomunicaciones o por estudio del sistema solar o del universo en general. Entonces, si queremos hablar de asteroides, lo primero que se nos viene a la mente es algo parecido a esta imagen, que si ustedes la pueden observar, ven un cúmulo de rocas que están, se no tan bien juntas, pero en realidad el espacio que hay entre una, un asteroide y otro es bien grande, no necesariamente están tan juntas como en la imagen. Bueno, como les decía, estas rocas están conformadas por varios metales, los principales o los que uno podría reconocer serían el níquel y el hierro, y tienen algunas propiedades que nosotros, o que los investigadores que estudian meteoritos han podido encontrar o atribuirle a los metales como son propiedades magnéticas. En esta diapositiva dice que hay cierta cantidad de asteroides, pero hay que decir que este número va cambiando. ¿Por qué? Porque se van descubriendo nuevos asteroides, y hay satélites especiales, y por ejemplo la NASA tiene un conteo que va actualizando hora por hora de cuántas son las rocas o asteroides que están dentro del sistema solar. Entonces, no se queden con este número porque este número va a ir cambiando, pero son cerca de, yo creo que van por el millón de asteroides encontrados dentro de nuestro sistema o del área más cercana que podemos observar con satélites. En el solarisystem.nasa.gov, asteroides, cometas y meteoros, pueden encontrar esta cuenta, así que ahí les dejo la página y pueden buscarla y estar chequeando y ver que está cambiando continuamente, que no es un número tan estático. Bueno, para definir un poco que el asteroide es una roca y que lo hace un asteroide es que su forma no es definida, por ejemplo, no podría ser una luna o lo que llamamos luna porque no tiene la forma esférica que requiere que yo pueda llamar luna, aparte de estar orbitando algún otro cuerpo, sino que su forma es bien poco definida. Entonces, esa es una característica que tienen los asteroides. No vamos a encontrar un asteroide esférico porque no tiene esa característica o no tiene suficientemente gravedad para convertirlo en una roca totalmente esférica. Y bueno, los tamaños son bien grandes, de 500 kilómetros o un poquito más pequeños como de 10 metros, entonces hay una variedad de tamaños que yo puedo encontrar asteroides y básicamente podríamos definirlo como una roca que sigue una trayectoria y que tiene una forma poco definida, aparte de no poseer luz propia, que es una característica muy importante cuando yo quiero definir un cuerpo astronómico. Y bueno, aquí podemos definir también o podemos decir que el estudio de estos cuerpos va desde, o se hace hace mucho tiempo, pero tampoco son muy reconocidos o muy conocidos que alguien estudie particularmente asteroides. Básicamente lo que uno sabe de asteroides comúnmente para una persona que no estudia ciencias o que no es astrónomo o que quizás no le interesa la astronomía, es más popular conocer asteroides o meteoritos por las noticias cuando dice, oh, peligro, se acerca un asteroide a la Tierra o por los desastres que se le atribuyen, como por ejemplo el episodio de Tungusta o la extinción de los dinosaurios. Pero básicamente son súper, súper, súper importantes porque son especies de fósiles, fósiles del sistema solar, nos indican cómo se fue formando, hay que decir que para que se forme un sistema solar debe haber una estrella y esa estrella se forma en una nebulosa que es una nube de gas y polvo que mediante la gravedad o procesos gravitatorios va formando estrellas y nosotros por ejemplo podríamos encontrar una nebulosa a simple vista que sería en la constelación de Orión, bajo el cinturón de Orión se encuentra la nebulosa de Orión y ahí se están formando estrellas, cuando se forma una estrella alrededor de ella también se forman otros cuerpos como lo son los planetas y debido a esta interacción de materia, de gravedad, que es la fuerza que predomina en la formación estelar se forman o quedan remanentes que serían los asteroides entonces encontrar un asteroide o datar o estudiarlos significa encontrar fósiles para poder estudiar cómo se formó un sistema estelar y por qué por ejemplo hay más planetas que son gaseosos o menos gaseosos o por qué tienen las características de planetas rocosos los planetas rocosos que se encuentran más cerca de la estrella todo eso está en continuo estudio y si bien en 1800 solo se dató como un cuerpo que se movía o que tenía una trayectoria la verdad es que hoy en día son súper importantes por lo que les acabo de comentar parte del estudio que se ha hecho en asteroides por ejemplo fue el acoplar nuevas máquinas no solamente se van a dar robots a Marte sino que también sondas espaciales a robots o sea, perdón, a sondas espaciales a asteroides entonces Rosetta fue como la más popular pero también hay otras misiones de la NASA que pretenden ir y explorar no solamente los asteroides más cercanos sino que ir un poquito más lejos y explorar los que están más lejanos porque no es lo mismo estudiar un fósil por ejemplo que se encuentre muy muy a ras de suelo que es estudiar un fósil que está en las profundidades entonces, como les decía estas piedras, estas rocas también tienen otra característica que es que tienen muchas picaduras así como la luna cráteres y esto es por los impactos o colisiones que suceden donde ellos se encuentran hay que decir que están en órbita y como son cuerpos con masa por lo tanto tienen gravedad y pueden atraer a otros cuerpos que están rotando o que están siguiendo un camino similar y se producen estos choques de asteroides y se pueden formar asteroides como más chiquititos o restos de polvo también producto de estas colisiones aquí aparece una palabra que quizás no es tan conocida que es el albedo y el albedo es la capacidad de reflejar la luz por ejemplo cada planeta tiene un albedo diferente y por ejemplo son más o menos brillantes de acuerdo a esa característica entonces podemos decir que los asteroides también tienen diferente albedo y pueden ser más o menos brillantes de acuerdo a esa característica que tiene que ver mucho con la composición de ese asteroide y bueno dice que aquí también dice que pueden andar de a dos y como les contaba la ley la gravedad o la fuerza de gravedad es el que nos dice por ejemplo que pueden andar todos muchos juntitos o uno solo o uno que va rotando en torno al otro también tienen la capacidad de rotar en su eje al igual que la Tierra entonces todos esos movimientos que son comunes en planetas también se dan en asteroides pero bueno ¿dónde se encuentran los asteroides? uno podría decir que bueno están vagando por todo el sistema solar pero tienen lugares bien definidos en la imagen que muestro es un diagrama donde en el centro aparece el Sol y alrededor los planetas como Mercurio, Venus la Tierra y Marte que son planetas rocosos pero le sigue un cinturón de asteroides que es muy muy grande la mayoría de los asteroides que están en el sistema solar provienen o se encuentran de en ese lugar y por gravedad siguen esa trayectoria alrededor del Sol pero también podemos encontrar asteroides o un grupo grande de asteroides también en la órbita de Júpiter ¿ya? y esto se debe a que Júpiter también tiene mucha masa y atrae muchas cosas a su órbita ¿ya? bueno algunas características del cinturón de asteroides podríamos decir que las asteroides están catalogados así como les contaba que hay una cuenta que se va actualizando sobre la cantidad de asteroides que podríamos encontrar en las cercanías del sistema solar o dentro del sistema solar los primeros asteroides o los que se pudieron catalogar tienen nombre de la mitología griega al igual que las lunas por ejemplo las lunas de planetas como Saturno o Júpiter tienen nombres también de mitología los primeros asteroides también tienen nombres de la mitología y después ya en una parte más creativa le ponen nombres con letras y números por ejemplo haciendo alusión al día del descubrimiento o el año o el mes porque no existen o la imaginación no da para tanto para ponerle un nombre a cada asteroide pero sí letras y números para poder identificar cuál es la órbita que está siguiendo y si por ejemplo se desvía de esa órbita saber más o menos por dónde estaba moviéndose si bien hay un contador no necesariamente están todos todos catalogados porque comprenderán que catalogar cada uno de todos estos asteroides es un poco trabajoso bueno como les decía las irregularidades o los tamaños que se pueden ver dentro de esta vecindad de asteroides son si bien grandes no tan grandes como la luna y se encuentran distribuidos por un gran por un gran ancho entonces lo que les decía si bien en la imagen parecen estar cerca no están tan cerca como uno podría apreciar los más conocidos son seres y bestas que como ven tienen nombres mitológicos entonces en un en un principio se pensaba también que estos podrían ser planetas pero luego por las características morfológicas se llegó a la conclusión de que eran asteroides y no planetas los que estaban en esta órbita alrededor del del sol como les decía aparte del cinturón de asteroides tenemos los asteroides troyanos que son asteroides que se encuentran en la órbita de Júpiter en puntos súper definidos que son parte de los puntos de Lagrange que es donde la gravedad tiene una una característica súper especial que son puntos estables gravitatorios entonces generalmente son cinco puntos de Lagrange ahí solo se encuentran dos porque el otro está como al otro lado del sol y el otro atrás de Júpiter que son los que serían bueno y en Júpiter o en el sol dependiendo de donde nos pongamos son cinco puntos estables gravitatoriamente pero en la órbita de Júpiter en esos puntos de Lagrange podemos encontrar la más bueno ahora vamos a continuar por favor con Pamela que ya tuvo un pequeño inconveniente en cuanto a su conexión de internet en su charla así que Pamela te dejo con tu charla nuevamente así que cuando estés lista te damos paso el micrófono Pame el audio está desconectado ¿me escuchan bien? no me di cuenta que me caí lo siento no te preocupes Carolina dijo muchas cosas y para no atrasarlo más con con la charla quería mostrarles una cosa cómo podrían identificar visualmente un asteroide y básicamente si nosotros vemos una imagen podemos ver que el fondo se mantiene casi se mantiene igual solo que hay un pequeño movimiento dentro de ese campo visual y podríamos observarlo de esa manera visualmente pero sería un poco tedioso estar mirando hacia todos los lados donde uno creería que hay un asteroide dando vueltas para definir como decía Carolina las trayectorias eso es súper importante estudiar las trayectorias entonces hay aparte del que dijo Carolina no sé si lo alcanzó a nombrar pero en particular esta este telescopio espacial estudia aparte de galaxias muy lejanas estudia trayectorias de asteroides digamos cercanas a miles de kilómetros de la tierra pero puede trazar trayectorias claramente porque ve en infrarrojo no en visual y bueno aquí hay una imagen de comparación pero creo que el video es mejor para demostrarles como como puede identificarlos en infrarrojo en infrarrojo podemos ver que aparecen mucho mucho más puntitos de lo que uno puede ver en visual y seguir trayectorias es mucho más fácil para llevar un catastro de posibles asteroides que se acerquen o que su trayectoria sea muy cercana a la tierra bueno vimos el cinturón de Kuiper o creo no sé si se alcanzó a ver pero el cinturón de Kuiper es un cinturón que está mucho más alejado de por ejemplo la órbita de Júpiter que es donde vimos que se encuentran los asteroides troyanos y ahí podemos encontrar cometas que podríamos decir que es una especie de asteroide pero con una capa de hielo que hace que se provoque una cola brillante a este cometa acercarse al sol y algo que comúnmente se confunde o que en realidad son lo mismo pero tienen diferentes nombres es de acuerdo al tamaño de roca tiene diferentes nombres el asteroide podemos llamarlo meteoroide o meteorito o meteoro cierto un meteoroide es un fragmento de asteroide mucho más pequeño también podemos encontrar un meteoro que es conocido más como una lluvia de estrellas o una estrella fugaz perdón una lluvia de estrellas lo asignamos o lo denominamos cuando son fragmentos que quedan de posibles cometas y entran a la atmósfera y provocan estos estos rayitos de luz en la atmósfera y que llamamos lluvia de estrellas y ahí existen de acuerdo a un calendario pueden encontrarlo muy fácilmente podemos encontrar las leonidas y así todos tienen un nombre de acuerdo a la constelación en que las podemos observar en diferentes épocas del año esta imagen corresponde al cerro Tololo que es un observatorio que se encuentra en la cuarta región de Chile y podemos encontrar o podemos ver que por al lado del centro de la vía láctea que se ve a la izquierda podemos observar que pasa una estrella fugaz o un meteoro en realidad que se está quemando cuando entra la atmósfera y ese es el destello de luz o esa colita de luz que vemos y quería contarles que en el norte de Chile en San Pedro de Atacama existe un museo del meteorito donde se pueden ver diferentes fragmentos que se han encontrado en el desierto en particular el que se muestra ahí se encontró hace mucho tiempo y tiene aparte de ser muy bonito a la vista también es muy especial porque nunca se había encontrado uno de ese tipo con esas características tanto químicas como morfológicas así que el desierto es un buen lugar para encontrar restos de meteoritos hay que decir que todo el rato están cayendo como partículas solo que caen mayoritariamente en el mar porque la tierra es mayoritariamente agua pero también porque el lugar donde cae también tiene mucha mucha importancia de cómo se preservan por ejemplo en esta imagen muestra un cráter que está también en el desierto de Atacama en Chile el cráter Monturaki que es muy muy grande si ustedes buscan imágenes en internet van a encontrar muchas donde se aprecia quizás más de mejor manera la forma que tiene este cráter que es muy muy grande y que uno puede ir y observar incluso entrar al cráter porque no hay nadie que te lo impida este hueco que quedó de una colisión de hace millones de años de un meteorito también hay otro que es mucho más pequeño que es Imilac donde también se han encontrado restos de meteoritos aunque es más pequeño los dos se preservan y no así por ejemplo si hubiese caído en una zona que fuera más húmeda o si fuera una selva o claramente si fuera en el agua no quedaría esta forma para poder estudiar el impacto de acuerdo al tamaño o restos que se pudieran encontrar también un caso curioso es de una ciudad en Alemania que fue construida dentro de un cráter si se fijan es circular es muy gracioso y en un principio se creía que era un cráter de un volcán de hace millones de años pero no es un cráter producido por el impacto de un meteorito y bueno ahí ven que las cualidades como climáticas son diferentes hay vegetación y el cráter tampoco era tan profundo así que tampoco era como que entraran dentro de un agujero sino que era bien más planito y bueno ya escucharon creo que lo escucharon al principio y seguramente Carolina les contó un poco sobre el día del asteroide pero lo invito a que participen año a año para que puedan descubrir muchas más cosas como como dije en un principio los asteroides dan mucha información de cómo se formó el sistema solar y eso se está estudiando continuamente y son súper súper importantes para entender no solamente la formación de nuestro sistema sino que estudiar otros sistemas planetarios y para terminar si les gustó la charla y quieren conocer un poco más del trabajo que hacemos con Carla que es mi compañera pueden buscarnos en las redes sociales como dedoscopio o dedoscopio guión bajo CL y pueden encontrar información sobre nuestro trabajo que es acercar la astronomía a personas con discapacidad visual y si conocen de algún grupo ya sea donde se encuentran en realidad porque ahora online también estamos haciendo actividades y que ahí nos pueden escribir o comentar alguna cosa si les interesa lo que hacemos también nos pueden comentar y ahí participar con nosotras y bueno eso era todo lo que les quería contar acerca de los asteroides muy interesante Pamela la información la verdad que me surgió una pequeña pregunta ¿de qué están hechos los asteroides? ¿de qué material? ¿composición? principalmente de hierro de hierro níquel y otras aleaciones como metales pesados incluso bueno hace dos años atrás tuvimos la posibilidad de tener un asteroide que tenían en la universidad en el museo de geología y tenía propiedades magnéticas y era muy interesante porque probamos por ejemplo una piedra cualquiera en la calle y los pesos la densidad era muy diferente los pesos también eran muy diferentes y esta característica de que sea con propiedades como imantadas también era muy atractivo para las personas como comparar diferentes tipos de rocas no solamente por ejemplo comparar una roca volcánica que su peso es muy liviano y su composición también es como de cráteres pero la liviandad era muy diferente a esta roca que tenía cráteres pero era muy muy pesada era como un metal y supongo que los asteroides deben tener una velocidad promedio con la que viajan ¿verdad? sí bueno no sé si lo alcancé a mostrar pero viajan muy rápidamente en el bueno depende cómo se mueven en grupo pero si tienen velocidades altas hay que decir que igual el sistema solar es muy grande entonces lo que define también la velocidad también depende un poco de los cuerpos que se vaya encontrando y cómo la trae la gravedad como interacción gravitatoria puede tanto frenar como acelerar la velocidad en la que se va moviendo alrededor del sistema solar exacto había leído en un artículo no recuerdo el nombre y decía que los asteroides pueden tener satélites o sea había una controversia y qué nos puedes decir al respecto sobre esto si se acuerdan que les comenté que las cualidades como para que fuera un satélite tenía que tener una forma esférica que por ejemplo las lunas que son satélites naturales de los planetas tienen esta forma como de una pelota ¿cierto? esférica entonces decía ¿cómo pueden ser satélites uno del otro si no tienen esa forma no tienen la forma esférica? entonces la realidad es que no lo llaman como satélites sino que están en interacción gravitatoria como quizás no girando uno en torno al otro sino que girando en torno a un centro en común que en realidad lo mismo que hace tanto los planetas alrededor del sol como la luna alrededor de la tierra giran en torno a un centro de gravedad y se provoca este este satélite que gira en torno a un cuerpo pero en realidad giran en torno a un punto de gravedad existente entonces por eso es que nos cuesta un poco llamar los satélites por la forma que tienen pero es una interacción gravitatoria igualmente muchas gracias Pame por todas tus respuestas yo también tenía una preguntita que te quería hacer y es ¿qué tan inminente es en este momento el que un aspecto de todo bueno inminente inminente no es o sea siempre puede que aparezca algo que no está mapeado pero sí sabemos que hay gente que está como les dije pendiente de trazar órbitas entonces si algo se acerca mucho que igual son muchos kilómetros de distancia no es como que estén muy cerca así como la tierra y la luna sino que mucho más lejos la posibilidad si bien existe que caiga uno y que tenga como un impacto muy grande no no es tan probable la verdad es que siempre como les dije siempre están cayendo siempre hay como estos choques pero son de piezas muy muy pequeñas que igual provocan como comentaba Carolina lo que pasó en Rusia cerca del 2013 que se quebraron algunos vidrios se vio la colita cierto este haz de luz que cayó pero así como una gran colisión como lo que sucedió en los dinosaurios no es tan probable la verdad y que si eso pasa seguramente tenemos su trayectoria y ya se está estudiando como poder quizás desviarlo o achicarlo o ver como poder que el impacto no tenga gran repercusión para la vida en la tierra que bueno esperemos que no haya ninguno que nos pueda chocar a nosotros y estar si yo los quería invitar a que ustedes o todos los que nos están viendo quizás puedan buscar si en las cercanías de su casa hay alguna noticia quizás de que no ahora sino que hace millones de años cayó un asteroide o un meteorito en realidad y que hay vestigios de que eso pasó cerca de su comunidad sería muy interesante y algo que uno no busca diariamente o sea busca muchas cosas curiosas pero quizás están cerca de un cráter y no lo saben sería interesante que lo supieran no en realidad es muy interesante así que con eso tenemos un gran proyecto de investigación científica a realizar aquí en nuestras pequeñas localidades Pamela te doy las gracias por habernos acompañado con esta charla que estaba muy interesante en realidad te agradecemos también de parte de Club de Ciencia y Estación Ciencias de Ecuador por acompañarnos en el día de hoy y también para celebrar el Día Mundial de los Asteroides así que te dejo con tus últimas palabritas en cuanto a lo que nos desees comentar y pues nos terminaríamos con tu charla ya no muchas gracias a ustedes por el interés por también dar este espacio para promover la astronomía en realidad la ciencia en general y bueno cualquier cosa que necesiten siempre estamos con Carla que hoy día no nos pudo acompañar pero siempre estamos pendientes de que en lo que podamos ayudarlo nos puedan contactar ya saben dónde encontrarnos tedoscopio arroa tedoscopio y en bajo cl nos pueden encontrar en las redes sociales listo seguiremos tu proyecto de divulgación científica que también es muy interesante así que te enviamos un fuerte abrazo hasta Chile y pues esperamos contar contigo para próximas ediciones chao chao chao